Bueno, pues seguimos con el programa. Este es Tino Soriano, amigo y fotógrafo. Es él. Y nos va a hablar un poco de cuál es su trabajo, de en qué trabaja él, qué tipo de foto le gusta hacer, qué tipo de foto, cómo entiende la fotografía. Yo creo que podemos aprovechar, tener un ponente de este nivel, pues luego para ir pensando alguna pregunta de esta sustancial, ¿no? Que me la vi de la muerte. ¿Estudias o trabajas? Bueno, de hecho, con lo que ha explicado Benito, yo lo estaba escuchando porque siempre se aprende, y más en su caso, os ha avanzado lo fundamental. Es lo que suele pasar cuando él está delante, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ahora qué explico? Pero por suerte, yo acabo explicando lo que son mis fotos, lo que es mi vida. Más que nada porque yo entiendo la fotografía, sobre todo el reportaje, como una especie de biografía. Yo elegí ser fotógrafo porque es una de las pocas, o casi la única profesión, que te permite estar a un metro de la historia. En mi caso, a tres metros, porque trabajo con un 35 milímetros. Pero te permite estar a tres metros de la historia. Y la historia es la historia de tu vida, en el fondo, porque es tu tiempo. Yo no fotografío el siglo de oro. Fotografío el siglo... Este siglo, ¿cómo le podríamos llamar? El siglo del mediocre. Por desgracia. No, sí, sí. El siglo del Wolframio. El Wolframio. Y de repente, no entiendes por qué esta ola de conservadurismo, pues en Estados Unidos, en la época en que se votó republicano, pues vas allí a verlo. Lo vives en primera persona porque tienes, no que fotografiarlo en el sentido de volver con bellas imágenes, sino que tienes que vivirlo, tienes que entenderlo, y transformar tus impresiones en imágenes que no dejan de ser iconos universales que puede entender tanto una persona en China como en la India, como en Latinoamérica, como en Madrid. En este sentido, ya me considero un fotoperiodista, entendiendo como periodista a la persona que reporta, un reportero, que reporta, explica historias, explica sucesos, cosas que están pasando, y fotógrafo, porque uso el lenguaje visual, el iconográfico, para explicarlo. Bueno, incidiendo en mi trabajo, que lo veréis enseguida, yo suelo utilizar un lenguaje sencillo. Por eso trabajo con un equipo sencillo. Me muevo con una cámara y un objetivo, normalmente, que suele ser un 35 milímetros, un angular, por descontado a veces llevo un 28, que es más angular todavía, por si todo es muy estrecho. Estoy en una habitación y necesito algo más. Y cuando estoy trabajando en algún encargo específico, por descontado que puedo añadir alguna tercera óptica, normalmente, si es una ciudad, puede llevar un telecorto, por si quiero romper un poco la eterna profundidad de campo del 35 y del 28, quiero desenfocar un poco, o bien puedo usar un 50, si veo que voy a trabajar en otras condiciones. Pero la idea básica es que trabajo con un objetivo, como mucho dos objetivos, un equipo muy ligero. Mi equipo preferido es la mítica Leica, con un 28 en 35, por una razón, y es porque cabe en el bolsillo. Siempre lo he hecho. Llevo ya por sistema, cualquiera que ve una foto mía, quiere decir de mí, me verá con una riñonera, y en la riñonera, pues, llevo la cámara, y en el bolsillo llevo el objetivo. Y en los bolsillos del pantalón, pues, antes llevaba carretes y ahora llevo tarjetas. Hoy en día, con la tecnología, puedes obviar mucho el uso del flash, puedes trabajar grandes sensibilidades. ¿Y por qué esto? Primero, para ser discreto. Segundo, porque mis colegas son más conocidos, y yo intento emularlos. Trabajamos unas 14 horas al día. Yo ahora mismo estoy haciéndole comentado a Benito que me levanto a las 5 o a las 6 de la mañana, depende de que esté nublado o no, y me voy a dormir a las 12 de la noche. Y junio es una época que mata a todos los fotógrafos, ¿no? Son los días más largos del año, y entonces, pues, como vivimos de la luz, de hecho nos empachamos de luz. Pero cuando llevas tres semanas, un mes, trabajando 14 horas o 15 horas diarias, estás cansado. Ahora imaginaros que encima tengas que llevar un equipo de 10 kilos, estas 14 horas. Lo que conseguirías, aparte de una escoliosis, de tener que jubilarte pronto, es que esto parece broma, pero es una enfermedad de los fotógrafos, que la escoliosis no te la quita nadie. Y no hablemos de pinzamiento, de todo lo que queráis. Pero, sobre todo, te quita las ganas de tomar fotos. Estoy seguro que todos vosotros, en un momento determinado, os ha pesado el equipo y preferís buscar un lugar donde aparcar la bolsa fotográfica y descansar. Y, bueno, cuando vuelves a retomar el equipo, si no eres Superman, te vuelve a doler enseguida el riñón, la espalda, y el resultado es que no tienes ganas, ni estás a punto, ni predispuesto a hacer buenas fotografías. Bueno, fotografías que, en las que puedas invertir en esta concentración, en esta fuerza, en esta empatía, que es tan importante cuando estás fotografiando personas. Una de mis reflexiones con respecto a las fotos de naturaleza que hace Benito es que yo fotografío muy cerca. Yo tengo que hablar con las personas, tengo que empatizar con ellas, tengo que explicarles, convencerlas, para que me dejen fotografiar su territorio, su vida, su mundo. Necesito un visto bueno. Que esto es un tema que podemos hablar, porque no penséis que la gente, sobre todo en mis fotografías, que a veces estás en el lindar de la muerte, en el lindar de situaciones muy comprometidas para las otras personas, es fácil tomar estas imágenes. Pero, por otro lado, creo que es importante, normalmente las personas así lo entienden y tengo el privilegio de que me dan sus fotos, me permiten tomar fotos. O sea, yo no las tomo, son ellas que me las ceden. En cambio, en fotografía de naturaleza, de hecho, se trata que el animal no se aperciba, que está el fotógrafo y aquí nos vamos a lo contrario, que no te vean esconderte y a mucha distancia. Pero has de tener muchas ganas estas 14 horas de tomar fotos. Has de estar muy concentrado porque una milésima de segundo es la diferencia entre una gran foto y un desastre y no puedes ni estar bebido, ni estar muy cansado, ni estar con dolores porque esto retardaría tu trabajo. De alguna manera, yo creo que un reportero gráfico como John Activo es una especie de atleta, aunque me expecto ya no sea el de Lionel Messi, Lionel Messi, pero tienes que estar como pendiente de aquella fracción de segundo para captarla, porque es significativa. Aquella mirada, aquella emoción, aquella expresión, todo lo que no sea esto has fallado. Esto, en mis cálculos, me lleva unas 4 horas al día. 4 horas es el periodo en el que yo creo que puedo aguantar una concentración como esta. Después de 4 horas, estoy agotado. Si a veces estoy haciendo un tema y empiezo a las 10 de la mañana, a las 2, es que necesito hacer una parada porque ni siquiera, ya voy lento y necesito un break y luego no vuelvo a recuperar esta fuerza. Pero bueno, esto es la teoría, la práctica. Cuando estás haciendo un gran reportaje como los que hago para National Geographic, que estás dos meses, me vuelvo a las 14, a las 15 horas diarias y no consigues dosificar estas 4 horas. Sencillamente, te tienes que comer las 15 horas intentando encontrarte lo más fresco posible porque no sabes si la foto te va a salir a las 7 de la mañana o te va a salir a las 9 de la noche. Pero en todo caso, te vas a encontrar empático, con fuerza, con ganas. Y ahí es fundamental el equipo ligero. Por un lado, porque te ahorra este esfuerzo suplementario de trajinar y por otro lado, porque te hace como más, menos protagonista. Yo diría, no más invisible, pero sí por lo menos como mucho más accesible. Hoy, pues bueno, como os hago por televisión, me he puesto el chaleco, pero normalmente prefiero el vestido turista porque somos más inofensivos, ¿no? A mí no me cuesta mucho vestirme de hortera, vocacionalmente lo soy, pero sí, pero es cierto de que si tú vas con una cámara pequeñita, no muy agresiva, no demasiado tele, no parece Superman venido del cielo, la gente le cuesta menos que tú les tomes fotos que no si eres un astronauta de la NASA que ha aterrizado en aquel momento. o sea, que estas son mis armas y mis razones. ¿Qué más? Una cosa que yo creo que es fundamental es que el reportaje gráfico es posiblemente una de las profesiones, por no entrar en el chauvinismo, más bonitas del mundo porque te permite ser testigo de tu tiempo, te permite participar, sin ser el protagonista, pero estar allí, te permite entender el mundo porque tienes que explicar el mundo al mundo, te permite entender las cosas, te permite convivir con la gente que nunca convivirías, pero por lo menos escuchar sus argumentos, te permite compartir la vida de los millonarios y te permite dormir en el suelo con las pulgas de los desheredados. Puedes estar en un campamento en Haití tomando imágenes de personas que hace ya más de un año que están desde Cuba el terremoto o puedes estar viviendo en suites de lujo porque estás haciendo una historia sobre millonarios. Puedes estar en una guerra, en una reunión de alto mando, escuchando cómo van a bombardear una zona como a mí me pasó en Bosnia, escuchando directamente los planes de alto mando desde los generales de la OTAN hasta estar hablando con un ama de casa y hacer un reportaje sobre la vida de una maruja en el sentido cariñoso, pero hice un reportaje para el país que era la vida de María, que era la vida de una ama de casa y así salía, además fue portada. Puedes estar con un niño con síndrome de Dao y enamorarte de él, escuchar sus chistes, partirte de risa con sus apreciaciones. Recuerdo, hice una historia que también fue aportada por el país semanal, era un día con Paco y Paco es un chaval con síndrome de Dao. Recuerdo que yo le seguía, era parte del proyecto Sombra de Juan José Millas y yo tomaba las fotos y iba siguiendo a Paco y estando en una estación de metro de repente había un cartel de una película con una chavala guapísima y él se la miró y dijo ostras Paco no tienes más gusto y me mira y me dice sí, pero yo conozco conozco mis limitaciones. Poca broma. Además, sus chistes verdes eran estupendos. Y luego puedes estar fotografiando y escuchando científicos tremendos, gente o bien que si no han conseguido un príncipe de Asturias o un Nobel están en ello, podrían estarlo y tienes que entender por qué recuerdo hace poco que estudié con un científico que era un asesor tanto de Clinton como de Nixon el que llevó todos los temas de la física molecular en Rusia en la época de Khrushchev que había un telón tremendo o sea estaban a punto de enzararse en una guerra nuclear y él estaba metido en ello y el hombre en inglés me explicaba su historia de las moléculas y tienes que entenderla esto es el valor que yo creo que es más importante en el fotoperiodismo tal como yo lo concibo no tanto tu habilidad tomando fotos sino tu habilidad para entender el mundo y esto es lo difícil esto es lo que nos explican los libros de fotografía esto es lo que nos explican los másters las clases ni la mayoría de fotógrafos sencillamente porque no podemos explicar yo puedo hablaros de profundidad de campo de hiperfocal de ópticas de software de hardware de temas que podéis buscar referencias pero en cambio no os puedo hablar de vivir os puedo explicar batallitas pero finalmente el fotógrafo es un ser muy solitario es alguien que está solo con su leica con la cámara que sea y que tiene que resolver pero antes de resolver tiene que entender tiene que posicionarse tiene que ser lo suficientemente habilidoso para estar como se decía en el lugar adecuado en el momento adecuado y teniendo en cuenta que tú vas a transmitir a explicar algo tienes que no solo entenderlo interpretarlo y transformarlo en iconos como os decía al principio sino que tienes que intentar ser lo más objetivo posible esto no quiere decir que yo no tengo una opinión política que no tengo un posicionamiento ante la vida y ante las cosas pero particularmente yo no soy un manipulador quiero que mis imágenes sé cada uno las interpretará como quiera pero que en todo caso si no lo busco voy a intentar ser explicar las cosas no como son sino como las veo porque la objetividad total no existe por descontado pero es importante que para esto también tengas una buena cultura hay que hablar idiomas hay que saber algo de sociología de política de economía de antropología de viajes has de saber moverte solo organización hasta informática ahora que pienso y al final hacer la foto por lo tanto cuando alguien me dice quiero ser Tino Soriano digo pues nada no es complicado solamente trabaja y a priori no sé si tienes a bote pronto una pregunta sobre lo que se he dicho por internet pregunta Anita Luik hombre Anita Luik pregunta si esa empatía con las personas acercarte antes de hacer la foto hablar con ellos pedir a lo mejor un consentimiento si no le resta naturalidad la imagen es que mucha gente el concepto que tiene de fotografía es el turístico aquello que llega es de patata y cambia automáticamente el posicionamiento de la persona mis fotografías suelen ser reportajes en los que invierto todo el tiempo que puedo y esta presentación es un acto de pura educación primero informar quien soy que hago por qué lo hago por qué razón he elegido a esta persona y dejar que una vez he hecho las presentaciones en las que incluso he avisado que según qué temas tendría que pedir un permiso por escrito con la autorización del como se llama el modo release los derechos de imagen dejar que la persona me vaya olvidando para que retorne todo a su normalidad lo único que cambiará es que la gente actuará normalmente obviándome como si yo no estuviera pero esto nunca pasaría si yo no me hubiera presentado si yo entro en una sala y no me presento pues lo primero que me van a decir es usted qué hace aquí de manera que para evitar y esto además crearía una mala una mala onda esto hay que evitarlo de todas todas hacer lo lógico primero presentarte dar todo tipo de explicaciones saber hasta qué punto puedes llegar y luego dejar que vaya pasando el tiempo y que la gente te olvide por descontado esto es una es una técnica a mí me gusta mucho robar fotos en la calle porque cuando estás en la calle si voy con un altavoz diciendo atención voy a tomar una fotografía del mercado voy a tener sí es no es pero indiferente la gente no se va a quedar intento no robar como mis imágenes ya veréis que no son imágenes peryorativas imágenes que que atenten contra la dignidad de las personas ni que las ridiculicen a menos que haya este toque de humor que me gusta que aprendí de Orberto o Elliot Terwitt de hecho lo único que busco es fotografiar las cosas tal como las verías y no llevar a cámara en este sentido tengo una técnica y es que trabajo muy rápido trabajar con una cámara como estas de visor simple te permiten trabajar sin autofocus trabajar sin nada solo con la hiperfocal es decir que cierras el diafragma pones una distancia de 3 metros y sabes que entre 1 metro y 10 metros está todo a foco de manera que no tienes que enfocar es mucho más rápido que el autofocus utilizar la distancia hiperfocal el diafragma y la velocidad lo tengo listo de manera que mi foto solamente tomar la cámara menos porque tiene agua hacer así y hasta ahí la he tomado en el momento en que una persona se acerca a la cámara y empieza a explorar la imagen por el visor yo esta imagen ya he bajado la cámara esta rapidez suele quitar toda agresividad al acto fotográfico el acto fotográfico es agresivo sobre todo si te mantienes apuntando con algo como un objetivo a la gente a la masa o a una persona si tu robas estas fotos actuando muy rápido y como a mucho haciendo un par de fotografías no sueles alterar mucho la gente o no se da cuenta o si se da cuenta no llega a asociar que ya has tomado la foto porque el acto fotográfico normal es el fotógrafo que es esta media hora con el zumo adelante zumo atrás que ahora miro la exposición ahora me lo pienso ahora deja hacer favor de reír que te estás derritiendo y es un acto lento para sobre todo a manos del aficionado ¿no? el hecho de poder trabajar rápido pues le quita mucho hierro tanto a la agresividad como a como al al tema de que la gente se sienta se sienta perseguida por una cámara y son los dos puntos que yo creo que utilizaría vais a ver mis fotos que son fotos hay gente en las que parece que no esté pero es imposible que yo no que no sepan que yo estoy y vais a ver otras fotos en las que no estoy y nadie se ha dado cuenta que estoy no al revés que estoy nadie se ha dado cuenta que estoy dime buenas tardes hola mira cuando has hablado de fotos robadas si si y además me ha encantado lo que dices sobre el tiempo que estás para que porque puedes ser muy agresivo incluso es casi como un arma a mi me gusta mucho el retrato y cuando dices voy por la calle y hago una o dos como máximo yo tengo un problema ante eso un problema a lo mejor que es mío o no sé si tal vez sea un problema real legal vale porque efectivamente en frente de mi casa hace nada había una foto no como la tuya sino una parte de un indigente además con bueno una composición genial vale se plasmó esa fotografía y a mi me viene ahora la parte moral y ética o legal yo esa fotografía yo no tengo consentimiento de esa persona hay en ese en ese aspecto es mi pregunta hacia ti esa fotografía puedes ponerse puedo utilizarla o no puedo utilizarla porque hay una persona bueno quiero decirte sobre todo que ya por mi experiencia mediática si entramos en un tema como este podríamos estar yo creo que tendrías que dedicar una sesión entera a derechos de imagen y temas legales y con una abogada y la vais a tener con una abogada pero para contestarte rápido te explicaré que depende del contexto y del fin con el que utilices la foto lo básico es que si tú esta foto la vendes sobre todo en el mundo de la publicidad es decir que alguien utiliza esta imagen para vender su producto y por descontado tú vas a cobrar dinero por tus servicios la persona que aparece tiene todo el derecho del mundo a exigirte un derecho porque tú has utilizado su imagen el famoso derecho a la propia imagen que por cierto la legislación española la legisla en un extremo con un listón muy alto muy 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 mirando los derechos de imagen de las personas con lo cual se come el derecho a la información a veces tenemos una legislación realmente muy restrictiva y en este sentido quiero que sepas que existe hay un blog que se llama Enfucan Enfucan si.com que lo lleva lo lleva la directora de la editora gráfica la directora de fotografía de Descubrir Cataluña María Rosa Vila y ella a menudo suele como es directora de fotografía suele tocar estos temas y explicarlo bien pero volvamos a tu pregunta si tú esto entra en contexto de la publicidad no ahora en la exposición como me has dicho tú y de aquí venía la palabra contexto un juez puede interpretar si es parte de un todo en lo cual esta fotografía tiene un papel importante o no es muy fácil si lo entiendes como un reportaje de viajes y hago un reportaje en el que explico como es Alicante y de repente pues fotografío el paseo marítimo aparece una persona y me montó una demanda porque dice que ella aparece yo no le he pedido permiso y estaba paseando en Alicante pero si esto está dentro de una revista en la que se describe la ciudad y además esta foto pues aparece sabes que si la playa que si el puerto que si todo posiblemente en una demanda el juez entendería que estamos explicando una historia global en la que no podemos mostrar una ciudad deshabitada no es un ejercicio de arquitectura sino que es un ejercicio y que en la vida cotidiana de la ciudad existen personas que pasean por la calle sabes en este sentido yo quiero creer o quiero intuir que no suelen haber muchos problemas cuando dentro de una historia o una exposición que era exactamente la pregunta que me habías hecho tú entra esto ahora en el momento en que la imagen de por sí genera beneficios a terceros y todo aquí tienes el tema muchas gracias sigo entonces tenéis precisamente hablando de derechos de imagen esta foto que estáis viendo es mi primera fotografía con intención la hice en un manicomio hospital psiquiátrico hablando en término más correcto del siglo XXI pero la idea es que entonces era un manicomio donde lo que en estos momentos se habían disminuido psíquicos pero en aquella época eran los locos locos de remate estaban escondidos y puteados y os lo explico de esta manera porque aquí no se cuestionaba el derecho de imagen aquí lo que se cuestionaba es que el derecho a la alfombra que estas cosas hay que esconderlas los tenían en unas condiciones de vida tremendas aquí tienes un detalle de los lavabos para que os hagáis una idea los enchufes fijaros esto salta a cualquier atentado a un electricista y a la seguridad y entonces nadie se cuestionaba el derecho de imagen precisamente porque estas personas las tenían escondidas no tenían imagen y con este reportaje conseguí cambiar totalmente esto estas imágenes no estas dos sino todo el reportaje apareció en la prensa ninguno de los internos me hizo una demanda ni ninguno de los familiares porque los familiares hacía dos o tres décadas que los habían aparcado en el instituto mental pero lo que sí que conseguí es que viendo las condiciones de deterioro en las que estaban pues cambiara todo se arregló todo y finalmente los internos fueron a vivir a pisos privados el hospital mejoró muchísimo hasta que luego por otras razones se demolió yo con esto descubrí que la fotografía podía cambiar el mundo no mi mundo el mundo en el que yo estaba no es una frase mía creo que es de Eugene Smith pero en todo caso la idea básica está en que el hecho de que mis fotografías tuvieran una cierta trascendencia es decir aparecieran publicadas llegaran a un espectro de la sociedad capaz de dar arreglar dar remedio a lo que estaba sucediendo pues fue positivo para los internos y para el instituto curiosamente estas fotografías hoy en día ni te dejarían hacerlas si las hicieras como tendrías que buscar las familias para que te firmaran ¿y qué es lo que sucede? pues precisamente que con este con esta legislación tan tremenda en los derechos de imagen lo que estamos haciendo es censurándonos a nosotros mismos lo que políticamente no es correcto no aparece no aflora entonces estamos llegando a una sociedad y esto es una consideración mía en lo que todo el mundo tiene que ser guapo todo el mundo tiene que triunfar si eres futbolista has de ser cristiano Ronaldo o Leónel Messi no puedes ser un segundón porque entonces has fracasado nos basamos en revistas en las que el 90% de imágenes son retratos la línea que impere es Facebook que es cara el libro de las caras y por otro lado restringimos cualquier tipo de fotografía con la idea de que estamos protegiendo el derecho de imagen de las personas pero cualquier tipo de situación molesta esto a los periodistas fotoperiodistas es una lástima porque nos lleva a hacer las fotografías en el tercer mundo ¿por qué? porque ahí los negritos no nos van a demandar no malentenderme no malinterpretarme hay muchas cosas que explicar en el tercer mundo casi todas pero en realidad en el primer mundo el cuarto mundo hay historias tremendas que no las puedes contar por los derechos de imagen sencillamente ¿no? porque a lo mejor las personas que fotografías que quieres ayudar no te van a demandar pero va a aparecer lo que digo yo siempre ¿no? el cuñado enterado o el buen amigo que te dice si montas una demanda te vas a cubrir de pasta costada este idiota y el idiota suele ser el fotógrafo que está explicando una historia y entonces te encuentras en un tinglado legal y a varios amigos les ha pasado de manera de que mi trabajo sigue siendo comprometido pero bueno ahora tengo que ir con un libro para que me firmen y pierden frescura las cosas yo diría que en la época de la imagen posiblemente las historias más interesantes tenemos que contratar modelos no es lo que hago yo pero hablo genéricamente como la prensa que te firmen un modo release para explicar la historia es un poco como la foto del beso de Robert Duano de repente pierde todo el encanto cuando te enteras que Robert Duano había contratado a los modelos esta foto vamos yo adoraba y adoro Robert Duano tuve la suerte de conocerlo en vida pero esto le mató porque él había creado toda una leyenda toda una historia las cosas a veces no son como son son como te las imaginas y las valoras en este sentido una buena imagen tiene que sugerir y sobre todo esta imagen sugería sugería el amor sugería el resurgimiento de la vida después de la segunda guerra mundial sugería París sugería juventud sugería pasión y en el momento en que hay un recibo firmado por dos actores sugiere pues que un profesional tiene que cumplir un encargo para Life y tiene que pagar porque tiene que hacerlo en pocos días y no tiene tiempo para esperar fotos maravillosas por lo que le pagan y esto es un poquitino que está pasando en el siglo XXI y que por desgracia no tiene marcha atrás que nos estamos interpretando si una cosa no aparece en un reality show no es no real y lo que aparece en un reality show en realidad no es real y cuando es verdad bien hay una ristra de abogados preparados para comer y esto es una queja pública pero que en todo caso somos nosotros los que tenemos que cambiarlo ahora que estamos con unos movimientos reivindicativos ¿no? el 15M también tendríamos que hablar de lo que es el derecho a explicar las cosas como son no como están interpretadas y en mi caso pues mi carrera empezó así con estas imágenes luego he hecho muchas historias llevo empecé en el 92 o sea que unos 20 años haciendo imágenes y he utilizado mis fotografías sobre todo para mejorar las cosas para explicar las cosas que están mal y para ver si es posible que con estos documentos alguien pueda hacer algo este es un trabajo que hice sobre esclavitud en la República Dominicana y Haití es algo tan sencillo como que un día pues me estaba tomando un café y al poner azúcar pensé ¿este azúcar de dónde sale? y mirando 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 pues este azúcar salía de unas condiciones de esclavitud tremenda salía de los batalles estos lugares donde la gente está hacinada donde bueno os podría empezar a explicar que no tienen servicios no tienen luz no tienen ningún tipo de libertad y tienen gente vigilándoles no sea que se escapen de la miseria por descontado mis cualquiera de mis reportajes que podéis verlos en mi web son amplios y esto es una pequeña muestra fijaros las condiciones en las que vivía la gente en los batalles este es el batall 5 fijaros que como que no hay colchones y fijaros que es metálico lo que es el el somier son habitaciones pensadas para trabajadores pero estos trabajadores se traían a sus mujeres a sus mujeres sus hijos porque en Haití todavía estaban en peores condiciones trabajando 12 horas a 40 grados comiendo solamente caña de azúcar porque no había comida yo me estuve 15 días alimentándome a base de Coca-Cola porque es la única cosa que encuentras en cualquier lugar del mundo si puedes pagarla no me atreví a comer los animales muertos llenos de moscas que ellos cocinaban pero hablo de cabezas de animales y al cabo de un año las cosas cambiaron porque se publicó mi reportaje una ONG lo empezó a mover por todo el Caribe lo empezó a mover por Europa y esto conllevó unos cambios automáticamente antes era el Estado dominicano el que estaba el responsable de todo esto sucedió que entró una empresa franco-americana y por lo menos viendo lo que había instauraron la comida diaria de manera que esta foto que estáis viendo es la gente haciendo cola a mediodía con el plato era un plato de arroz que era comer algo más que comer caña de azúcar para desayunar para comer y para cenar en todo caso quiero deciros de que sé de que parte de este cambio fue por las fotos que habían aparecido y que tuvieron mucha difusión no solo por mi parte sino también las propias ONG que estaban en los batalles se encargaron de publicarlas en la prensa y esto pues bueno generó una mejora que me la encontré el año siguiente cuando yo tomé esta fotografía no obstante bien las imágenes confío que vayan hablando por sí solas esta gente en teoría estaban vigilando que nos escaparan las dos ovejas que había en los miles de hectáreas esta es la excusa oficial pero vamos yo creo que cuando hablaban de ovejas se referían a los esclavos a los haitianos a los haitianos